El problema con los niños fue anterior, cuando yo viajaba mucho con la cámara viajera, cuando hacía, usted no conoce Chile, también me tenía mucho, muy poco tiempo en la casa, entonces en un cumpleaños mi hijo menor me regaló un frasco que tenía dentro un papelito. Yo tuve que sacar el papelito con un alfiler y el papelito decía tiempo. Me dolió eso, entonces le pregunto a mi hijo que tendría nueve, diez años, y le dije, ¿por qué me pusiste esto? Me dijo, tú tienes todo papá, menos tiempo.